Bueno, buenas noches a todos y a todas gracias por asistir a este evento de Tenerife dedicado al mercado nacional. Tanto la consejera como el consejero delegado, la consejera de turismo del gobierno de Canarias, como el consejero delegado de turismo de Tenerife, pues, os han señalado una realidad en la que ustedes han participado, contribuido, apostado y apoyado de manera muy importante en Canarias y en Tenerife, que es el crecimiento del mercado nacional. Recuperamos el ritmo, recuperamos el crecimiento y eso está en relación con una mejora de la situación económica en España, desde luego, pero también con un trabajo muy fuerte de ustedes para vender el destino, para vender Tenerife como un destino muy, muy atractivo y con ese potencial que tiene. Esta mañana decía Ignacio Basallo, conocido por todos nosotros, que esto es como una bicicleta, que hay que seguir pedaleando porque si no nos caemos. Y ese es el reto que tenemos, lo ha dicho también la consejera, en estos meses y en futuras temporadas. La de verano, la de invierno, después vendrá otra de verano, de invierno, esto es así, ustedes lo saben. Y hay que seguir pedaleando para tener un destino tan potente como es Canarias y como es Tenerife. Ayer teníamos una reunión, una cena también, yo creo que muy importante, con las principales cadenas hoteleras que tienen el mayor número de camas en la isla de Tenerife. Y la verdad que el compromiso que tienen todos con el destino, todas esas cadenas, en general todo el sector hotelero, el alojativo es muy, muy potente, muy fuerte. Estamos hablando de prácticamente 500 millones de euros que el sector privado va a invertir en Tenerife para renovar o abrir nuevas instalaciones. Eso supone la renovación del 25% de las camas turísticas en Tenerife. Un dato impresionante. No dentro de 10 años, no de aquí a 15 años, en los próximos dos años, que se suma al esfuerzo que ya ha habido en los dos anteriores. Eso es un verdadero compromiso. Compromiso que tiene también el sector público, porque también vamos a invertir del orden de 100 millones de euros para mejorar nuestro entorno. Proyectos que van vinculados a la mejora del producto turístico, a la mejora del espacio turístico, que van a seguir potenciando la isla como destino, hacer que la bicicleta siga avanzando en esa calidad, esa competitividad. Y si además hace 20 años ustedes ayudaron a descubrir la isla de Tenerife para el cliente peninsular como una isla distinta, que apostaba por la calidad, por los establecimientos de cuatro y cinco estrellas, un destino diferente que buscaba un plus, que buscaba calidad, que buscaba valor, que buscaba también experiencia. Esa apuesta es hoy doble por parte de la isla. Vamos a casi aumentar un 50% las camas de cinco estrellas y cinco estrellas de gran lujo que hay en la isla de Tenerife. Y esa apuesta de doble o nada casi la queremos también hacer con ustedes. Porque si en su día nos ayudaron a que el cliente peninsular descubriera la isla, no como un destino, bueno, de poco gasto, de poco nivel, sino como un verdadero destino de calidad, ahora vamos a necesitar bien el esfuerzo de ustedes en este deseo de seguir pedaleando para conseguir que Tenerife siga siendo una isla líder, un destino de isla líder en España. Ese es el compromiso bajo la referencia de la unidad. El destino de Tenerife es un destino único en donde el sector privado y el sector público a nivel de la comunidad autónoma, del cabildo y los ayuntamientos, trabajamos conjuntamente para lograr esos objetivos. La base de nuestro éxito en estos años es trabajar con profesionalidad, mirando a la calidad y estando unidos. Ese es el reto que tenemos para seguir avanzando en esa bicicleta que queremos seguir rodando. Por cierto, que parte de las inversiones también es para hacer la isla más ciclable, para tener una isla donde el turista pueda ir más en bicicleta. Así que vamos a ver rodar a muchos turistas y rodar a la isla. Gracias al esfuerzo de ustedes. Muchas gracias.